Luis Eduardo Camacho acudió este lunes 7 de septiembre a la Secretaría General del Tribunal Electoral para entregar documentación e información requerida como parte del procedimiento para que se declare como partido en formación realizando metas. En compañía del vicepresidente, directivo y asesores legales del partido en formación realizando metas estamos hoy para entregar por segunda ocasión correcciones que nos ha solicitado el Tribunal Electoral con el fin de pasar a la etapa de la publicación y la observación y que finalmente nos entreguen con la esperanza que nos entreguen ya pronto y sin más demoras la resolución que nos acredita como partido en formación y así coordinadamente con el Tribunal Electoral por acceder a la búsqueda de las casi 40.000 firmas que necesitamos para la inscripción del partido formalmente. Luis Eduardo Camacho, secretario general del partido en formación realizando metas presentó nuevas correcciones que no se solicitaron por parte del Tribunal Electoral en sus primeras observaciones. ...con las observaciones porque los panameños están inquietos a la espera de que se comienzan a hacer las inscripciones y que el partido que lidera el expresidente Ricardo Martinelli sea una realidad como esperan la mayoría de los panameños. ¿Qué sucede si nuevamente se hacen más observaciones? Bueno, ya lo que sería... en estos momentos tenemos una sospecha de demoras que nos inquietan. Bueno, si hay unas terceras observaciones ya la sospecha se convertiría en realidad y entonces procederíamos a hacer otro tipo de medidas como protestas aquí en lo que se llama, se ha llamado la Plaza de la Libertad. Pero a todas las personas que nos están viendo ahora mismo a que estén pendientes de las redes sociales que esperamos que pronto podamos inscribir el partido realizando metas y llamar a todos a que acudan a las inscripciones que haremos. No es el Tribunal Electoral quien garantiza la transparencia de las elecciones, sino el pueblo organizado. Yo adelanto también que, mire, no sé si es que se quiere evitar nuestra participación en el proceso de reforma que se avecina, pero le quiero decir que nosotros esperamos estar formalmente como partido en esa discusión de esa reforma, pero si no, lo haremos individualmente como personas porque ha llegado el momento de que la sociedad panameña le ponga un alto al excesivo poder que, bajo la excusa de verificar la transparencia de los procesos, se le ha venido dando a las autoridades del Tribunal Electoral. La transparencia del proceso, el respeto a la voluntad popular, no lo garantiza el Tribunal Electoral, lo garantiza el pueblo panameño expresado a través de los jurados, de los partidos políticos y de los candidatos independientes. Miren, no hay un lugar en el mundo donde un fraude electoral no se puede hacer si no lo hace el Tribunal Electoral. O sea que el Tribunal Electoral no es la garantía de un proceso electoral. Somos los ciudadanos de un país los que vamos a garantizar con nuestra vigilancia efectiva y nuestro activismo político la posibilidad de que se evite un fraude electoral. El equipo del Partido de Información Realizando Metas emprenderá acciones pacíficas. Luis Eduardo Camacho anunció que de continuar los obstáculos o requerimiento de más requisitos para la declaración del Partido de Información Realizando Metas, se llevarán a cabo protestas pacíficas en las instalaciones del Tribunal Electoral. Con Cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.